hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar contactos eliminados de su iphone porque por lo general puede que pronto nosotros eliminemos algún contacto por accidente como por ejemplo este contacto que es el de alba que entonces podemos eliminarlo eso normalmente lo podemos hacer por accidente o por cualquier razón y aquí no tenemos el contacto de alba pero les voy a enseñar cómo ustedes lo pueden recuperar de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comence bueno chicos para poder recuperar lo que vienen siendo los contactos borrados de su iphone vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share un data para ios recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo y después de descargarlo de instalarlo y de tener la licencia vamos a ejecutar el programa como administrador bueno aquí como se pueden dar cuenta el programa nos da distintas opciones ya que podemos respaldar y restaurar una red social también podemos reparar el sistema operativo pero para recuperar los contactos tenemos tres alternativas la primera es la de recuperar esos contactos mediante nuestra cuenta de aiglut está bastante interesante porque acá le damos clic iniciamos sesión con la cuenta con nuestro correo nuestra contraseña y ya luego de esto simplemente marcamos los elementos que deseamos recuperar por ejemplo los contactos también tenemos la opción de recuperar la información mediante aitus mediante lo que viene siendo una copia de seguridad al seleccionar esta opción aquí nos va a aparecer la lista de las copias de seguridad que nosotros hemos realizado en el dispositivo entonces ya sería cuestión de seleccionar esa copia de seguridad y de igual manera pues recuperar los contactos los elementos que deseamos recuperar ahora fíjense que en este caso luego de cargar la copia de seguridad y toda la información ya sería cuestión de seleccionar los elementos que deseamos recuperar que en este caso sería los contactos y luego le damos clic a la opción azul que dice iniciar análisis ahora si por alguna razón el contacto que desean recuperar se queda en alguna parte del sistema operativo del mismo dispositivo ya tocaría seleccionar esta opción que dice recuperar datos desde dispositivo ios aquí conectamos el iphone a la computadora una vez en este caso conectado de igual manera vamos a poder seleccionar la información que deseamos recuperar que en este caso sería única y exclusivamente los contactos una vez seleccionados los elementos simplemente le damos clic al botón azul que dice iniciar análisis y a continuación se va a encargar de analizar el dispositivo de hecho fíjense que acá indica que se está analizando los datos por favor espere entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso de carga finalice que eso va a depender mucho del método que nosotros seleccionemos y de que tanta información nosotros tengamos ya sea en el dispositivo en la copia de itunes o en nuestra cuenta de iCloud bueno chicos ya después de que tino share all data para ios finalice la búsqueda aquí nos va a aparecer los contactos ok nos indica cuántos contactos ha logrado localizar y en el centro nos indica pues los contactos como tal y en el lado derecho los detalles de los contactos que nosotros vayamos seleccionando en este caso vamos a tratar de recuperar el contacto de alba entonces simplemente seleccionamos ese contacto que deseamos recuperar podemos seleccionar todos ok si queremos recuperar absolutamente todos los contactos nos podemos seleccionar todos podemos seleccionar varios contactos o podemos seleccionar uno en especial aunque ya eso depende de la necesidad de cada quien simplemente le damos clic a la opción que dice recuperar al pc claro que si ustedes desean recuperarlo directamente al dispositivo también lo pueden realizar pero para este ejemplo vamos a recuperarlo al pc ok seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar esperamos a que en este caso podamos recuperar este contacto que se ha eliminado y listo dice que la recuperación ha sido exitosa le damos clic en aceptar fíjense que acá en el lado derecho tenemos los números de teléfono de algo entonces ya podemos cerrar el programa ok sin ningún inconveniente y ya nos vamos hasta la ruta que nosotros hemos seleccionado como se pueden dar cuenta se nos crea una carpeta llamada build data esa carpeta la podemos ejecutar aquí vamos a tener el nombre del dispositivo que se ha conectado para esa recuperación y la fecha en la que hicimos esa recuperación que también vamos a seleccionar los elementos que en este caso única y exclusivamente son los contactos y bueno tenemos imágenes en imágenes va a aparecer la imagen del contacto en caso tal de que tengamos una imagen para el contacto sino no va a aparecer absolutamente nada también vamos a tener lo que viene siendo el contacto en formato csv y en formato vcf incluso tenemos también la opción de ejecutar en este caso el contacto en formato html mediante un explorador web vamos a ejecutarlo mediante html mediante google chrome y bueno chicos ya después de ejecutar el contacto en formato html vamos a tener pues el nombre la foto del contacto y lo que viene siendo los números de teléfono ok recuerden que mediante el archivo html vamos a poder visualizar la información del o de los contactos y así lo que deseamos es transferir el contacto algún dispositivo ya podemos utilizar otros formatos como los que les mencioné anteriormente pero como se pueden dar cuenta hemos logrado recuperar el contacto de una manera súper fácil súper sencilla mediante nuestro programa llamado tino share old data la cual estará en la descripción del vídeo espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye